Bienvenidos al informativo Juntos y Podemos. La Administración Municipal de la mano de la Procuraduría y autoridades brindaron garantías electorales en las elecciones territoriales. En completa normalidad y éxito culminaron las elecciones territoriales desarrolladas el domingo 27 de octubre. El secretario de Gobierno y alcalde ADOC, Juan Sebastián García Fallat, fue el encargado de visitar y vigilar cada uno de los puestos de votación ubicados en la ciudad. A lo largo de la jornada hubo llamados de atención a los pregoneros que estaban incumpliendo el decreto 579 de 2019, en el cual se prohíbe toda clase de propaganda a 100 metros del lugar de votación. El balance podemos decir que es positivo teniendo en cuenta que no hemos tenido ninguna situación del orden público en el municipio de Fusabasugá y que todos los puestos de votación, los 21 puestos de votación del municipio se encuentran en este momento en escrutinio municipal. Nos dirigiremos como Ministerio Público a la sede del escrutinio para seguir esta noche con el escrutinio y toda esta semana, donde sabremos el resultado de quién va a ser el nuevo mandatario o la nueva mandataria de los Fusabasugueños, el Consejo Municipal, la Asamblea y la Gobernación de Cundinamarca. Agradecer a toda la comunidad fusabasugueña que ha salido a ejercer este derecho del voto, decirles a los que no pudieron que en las próximas elecciones salgamos más temprano para no tener inconvenientes de quedar en la puerta cuando vamos a votar y de esta forma también cumplir con el deber del voto. Entre todos podemos construir una mejor sociedad, pero lo más importante, con el respeto y sobre todo sabiendo que las decisiones que toman la mayoría deben ser únicas y exclusivamente en beneficio de toda una comunidad fusabasugueña. Esperemos que a Fusabasugueña, Cundinamarca, el mejor destino y sobre todo que las nuevas personas que van a asumir estos cargos lo hagan con responsabilidad porque todo un municipio y sobre todo todo un departamento ha confiado en ellos y nosotros como Ministerio Público hemos hecho todo el esfuerzo para poder garantizar que estas elecciones sean transparentes, libres y en paz. Hemos estado en la mayoría de los puestos, atenderemos las solicitudes que han hecho, las quejas que se han realizado, logramos también solucionar algunos problemas de logística y esa es la democracia, que todos puedan ejercer su derecho sin ninguna situación anómala. Muchas gracias a Fusabasugueña y seguiremos trabajando por este bello municipio. En los próximos días las autoridades realizarán las investigaciones sobre las denuncias presentadas por la ciudadanía. Las denuncias pueden continuar, nosotros vamos a estar atentos, estamos generando el canal de comunicación directamente con la registraduría para que ese tipo de situaciones se pongan en conocimiento, los delitos nos los pongan en conocimiento directamente al grupo de fiscalías que está en cada uno de los puestos de votación para el acompañamiento. De las 106.353 personas habilitadas para votar, 62.184 ejercieron su derecho al voto. Los partidos políticos tendrán un plazo de 15 días para desmontar la publicidad política. ¡Gracias!